En la calle, me la vivo como quiero Soy un perro callejero, que no tiene sentimientos y no tiene miedo Llego su final, los voy a exterminar con mi flow Que es mucho más cabrón, no te metas conmigo Si no quieres salir, cuido mi música En la que envenena tus oídos Llego su final, los voy a exterminar con mi flow Que es mucho más cabrón, no te metas conmigo Si no quieres salir, cuido mi música En la que envenena tus oídos Aguilla, tengo más huevos que Pancho Villa Fumo y me relajo mientras puñetas me tiran Me miran, pero nunca dicen nada Pinches huercos envidiosos Son unos pinches mocos humbrosos Llego sigo avanzando De rato, me paseo en el barrio 4 Orgasmo en mi rada Sigo trabajando y orgulloso De ser mexicano Me cojo un mando hit con mi banda en el barrio Siempre atizados, somos perros Los que no quieren a los gatos Su envidia me sigue alimentando Me sigo esforzando, no voy a descansar Hasta que mis sueños se hagan realidad Si me caigo, me vuelvo a levantar Y la verdad, no me voy a parar Una vez más Jesús Miren es en el micro Seguimos sirmes Desde el barrio 4 Escucha esto loco Llego a su final Los voy a exterminar con mi flow Que es mucho más cabrón No te metas conmigo si no quieres salir tuido Mi música es la que envenena tus oídos Llego a su final Los voy a exterminar con mi flow Que es mucho más cabrón No te metas conmigo si no quieres salir tuido Mi música es la que envenena tus oídos Pero que la verdad no muerde la mirada siempre al frente Me creas bien calmado pero estoy loco de la mente De repente Me pongo bien rebelde por fumar Tanta mota, tengo los ojos bien verdes Mi música no se vende porque tengo pa' tragar Lo hago de cora, solo no más Hasta en mi barrio 4, puro malandro real No más, pa' que guache es carnal Vengo fumando heat con mi banda en el barrio Siempre atizados, somos perros que no quieren a los gatos Envidia que sigue alimentando Me sigo esforzando, no voy a descansar hasta que mis sueños Se hagan realidad Si me caigo, me vuelvo a levantar Y la verdad, no me voy a parar Yeah, una vez más putos Que sus mirenles en el micro Yo, una vez más Aquí sigo Yo, llego a su final Los voy a exterminar con mi flow Que es mucho más cabrón No te metas conmigo si no quieres salir cuido Mi música es la que envenena tus oídos Llego a su final Los voy a exterminar con mi flow Que es mucho más cabrón No te metas conmigo si no quieres salir cuido Mi música es la que envenena tus oídos Es un Mireles Yo, yo, 2018 Aquí es lo, aquí es lo, aquí es lo